¿Qué fue lo que te ocurrió? Ayer fuimos a el río Guayubín, en Santiago Rodríguez. Ahí, mientras nos bañábamos, dejamos el auto y cuando volvimos ya no estaba. ¿A qué hora ocurrió? 3.36 de la tarde. ¿Qué tipo de carro? Día 5. ¿Qué color? Negro 2011. ¿En cuánto está valorado? Cuando lo compré, 3.85. 6.85. ¿Tú le tenías algún tipo de seguridad? Lo normal. Tenía su seguro. Estaba seguro de, ¿cómo es? La lave para atender. ¿Cuándo ustedes llegaron y se dieron cuenta que el vehículo no estaba? ¿Qué pensaron? Mi hija me dijo, mami, me quiero ir a cambiar porque estaba mojada. Y yo dije, bueno, cámbiate ahí. Y me dice, no, 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 no. Y yo le di la llave y cuando ella fue ya el auto no estaba. Y no hacían más de 5 minutos que yo iba a salir de ahí. Y cuando ella volvió ya no estaba. ¿Qué llamado tú le harías a cualquier persona que haya visto tu vehículo? Que por favor, que me ayuden, que yo quiero que aparezca porque así, si podemos darles alguna recompensa, se la vamos a dar. Pero quiero que aparezca. ¿Cuál es el nombre tuyo? Leonel Atos. ¿Dónde fue? ¿Qué te llamamos? Guayubín, Santiago Rodríguez. ¿Cuántas personas estaban? Guayubín, Santiago. Maria que él le dio alojado, caballor y caballón vacío, quiero que tengan un marco de los 급as, que tal vez, que tal vez,